El abogado aparte de declarar a su cliente, en este caso a Turrini, que es un idiota bastante útil para esta organización, dijo también de que teme por su vida y por eso Turrini no estaría dando más nombres o revelando al Ministerio Público más nombres de personas que podrían estar involucradas en todo esto. Escuchemos lo que decía el defensor de Turrini, en este caso es el doctor Roberto Zapatini. Hablando mal y rápido, era el idiota útil, era el idiota útil. Él teme por su vida, teme por su vida y también claramente él dice que él no tiene participación alguna. Yo particularmente no sé si él va a dar más nombres o se va a cargar solo. Él particularmente mantiene y sostiene que él se dedicaba a copiar bolsas de carbón de distintas empresas y él se encargaba a través de su empresa de enviar el carbón a Europa, a distintos lugares. Él mantiene que desconoce totalmente el contenido que existía dentro de las bolsas de carbón y de igual manera dice que en su depósito no se realizaba ningún tipo de carga de carbón, de bolsas de carbón, sino en su depósito traían la mercadería de Lorena, de Claudio, de Roberto y ahí él procedía con el despachante a empezar a realizar la gestión pertinente para poder exportar. Él no conocía los pormenores de lo que se realizaba en su empresa, en su propia empresa que representaba. Así mismo. En este caso él sería un comisionista, ¿verdad? Por la venta de la mercadería al exterior, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que les traían las mercaderías? Existen varias empresas, ¿verdad? Existen varias empresas. ¿Hace cuánto tiempo está trabajando con estas empresas? Hace aproximadamente un año. ¿Y hace un año no encontró nada irregular, nada que le llame la atención? Así mismo. La fiscalía dijo también el abogado defensor de Cristian Turrini de que todavía no libró imputación, de que como siguen en el procedimiento les pidió una prórroga. Él estaba convocado esta mañana en el Ministerio Público, pero finalmente no le atendieron, le pospusieron esta audiencia ante la fiscala en este caso. ¡Gracias! ¡Gracias!